Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín Vargas de Perú y estoy acá por el programa de La Fina. Durante los últimos dos meses ya hemos comenzado a nadar en una piscina de 25 yardas, los días martes, jueves y sábado, y los demás días seguimos nadando en una piscina con liga. Hace dos semanas tuvimos una toma de tiempos donde nadé 400 libre. Hice 4-8, salió un poco mejor de lo que esperaba, y esperemos seguir así. Gracias por todo el apoyo. Gracias.